Soy Novia Kraswan. ¿Te gustaría conseguir este emoticón o swag walk gratis? Pues date prisa antes que lo elimine Roblox. Yo te muestro ahora cómo se consigue es muy fácil. Buscamos el juego así y entramos dentro. Una vez dentro del juego sígueme, tenemos que llegar a la pista de baloncesto. Elegimos un sitio para jugar. En esta partida, necesitas llegar a 950 puntos para tener el emote gratis. Si jugaste antes ya tendrás algunos tokens. Estupendo. Jugar es muy sencillo, tienes que acertar la flecha en el espacio verde. Cada vez que aciertes ganarás más puntos, pero el espacio verde cada vez será más pequeño y la flecha irá más rápido. Sigue varias partidas hasta alcanzar un total de 950 tokens y tendrás la medalla pronto. Felicidades has llegado a los 950 puntos. Ya tenemos nuestro emote swag walk en tu cuenta de Roblox y puedes usarlo. Suscríbete para más tutoriales y aquí te dejo más videos. Adiós cielo.